¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Don Muni, Futboleando con los Cracks. No quiero empezar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Muni siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Mariscos Natal, Mariscos Natal ubicados en Avenida Tatabasco, número 362, Colonia Vasco de Quiroga, pedidos al 4432-1622-82, Mariscos Natal está ahí de la entrada de la Facultad de Derecho hacia abajo, hacia donde está la gasolinera, de ahí de la entrada de la Facultad de Derecho, cuadra y media hacia abajo, ahí rumbo a la gasolinera, ahí está Mariscos Natal. Y la promoción ustedes ya la conocen, 10% de descuento en el total de su cuenta, obviamente le tienen que decir a Felipao y a Siri, que nos vieron aquí en Don Muni, futboleando con los cracks, pero también le van a decir, oye Felipao, vengo aquí porque quiero andar marisqueando con los cracks, ya saben, ahí con el buen Felipao o con el buen Siri, pidan su 10% de descuento. Agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Cristian García Ortodoncia, o como ya lo conocemos todos, el ortodoncista de los cracks. Cristian García Ortodoncia, ubicados en Avenida Morelos Norte, número 716, Colonia Centro, subiendo del Pípila hacia el Templo del Carmen, unas cuadritas arriba, ahí está la entrada, un estacionamiento de un supermercado muy famoso que está ahí, ahí enfrente, contra esquina, ahí está Cristian García Ortodoncia. Citas al 4437193862 o al 443227006 o encuéntralos en Facebook y en Instagram como Cristian García Ortodoncia. Y la promoción, ustedes ya se la saben, 10% de descuento en cualquiera de sus paquetes dentales, obviamente mencionando que lo vieron aquí en Don Muni, futboleando con los cracks. Agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Taller de Hojalatería y Pintura Lemus, ubicados en Avenida Héroes de Nocupeta, número 1392, Colonia Menchoro, Pampo. Cotizaciones al 443217190 o encuéntralos en Facebook como Taller de Hojalatería y Pintura Lemus. Y ya saben, si el perrón, la perrona, el carrito, la camionetita, tienen algún detalle de pintura, algún detalle de hojalatería, necesita algún pulido, algún encerado, ahí con el buen Maderas o con sus hijos, Carlos y Jamel, y recuerden, aceptan pago con tarjeta. Y agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Carnicería La Moderna, o al buen Don Miguel Gasca, que ahí se encuentra. Carnicería La Moderna, ubicados en el interior del Mercado Independencia, locales 391 y 392, pedidos al 4433132716. Y recuerda, Carnicería La Moderna, calidad, buen servicio e higiene, y por supuesto, los mejores precios del mercado. La promoción ustedes ya la conocen, 10% de descuento, pasando y comprando más de 10 kilos. Ya saben, ahí con el buen Don Miguel Gasca, y tienen que decir que lo vieron aquí, en Normuni, futboleando con los cracks. Y ya que hablamos por aquí, cracks, pues mandar unos saludos. El día de hoy, no vengo con playera de fútbol, vengo con una playera de fútbol americano, de los Texans, ya saben que yo le voy a los Texans, pero la traigo porque hoy en la mañana andaba ahí en un torneo, viendo a, este, un torneo que organizó Secofit, de Tochito, en el Venustiano Carranza, y ahí participó mi hijo Luga, este, que vino con los Steelers de Pascuero, y por ahí fueron uno de los finalistas que se van a ir a León, al regional. Así es que, saludos a todos los Steelers, y por supuesto, saludos también a mi hijo Luga, muy especial a mi hijo, y también mandarle unos saludos, ya que estamos mandando saludos a Pascuero, mandarle unos saludos a los niños Víctor, Santiago y Marco Gabriel, de Pascuero FC, que siempre nos están siguiendo en redes, y nos están comentando, así es que, saludos a Víctor, a Santiago, y a Marco Gabriel, saludos hasta allá está Pascuero, y saludos a toda la banda también, de Pascuero FC. Y sin más preámbulos, cracks, presentarles al crack del día de hoy. El crack del día de hoy, todos ustedes lo conocen, todos ustedes lo ubican, porque lo han enfrentado, un incansable de las canchas, de esos jugadores que me encanta, me encanta sentarme con ellos, porque me identifico mucho, porque si algo le meten son huevos, y de esos, incansables en la cancha. Y además, casi eterno, ¿no? Porque todavía sigue metiéndole, al igual que cuando estaba joven. Con nosotros, el día de hoy... José de Jesús Zurita Rodríguez, José de Jesús Zurita Rodríguez, nacido el 8 de septiembre de 1979, en Morelia, Michoacán. Es hijo de Juan Zurita Corona, y de Esperanza Rodríguez Reyes, y es el segundo de cinco hermanos. De niño, le gustaba mucho correr durante las carreras de las fiestas patronales. Fue fanático de Benjamín Galindo, y hoy en día, admira a Ronaldinho, porque a pesar de las duras pruebas de su vida, siempre le sigue sonriendo a la vida. Su frase favorita es... A disfrutar el aquí y el ahora, porque mañana no sabemos si estaremos. A Buki, le gustaría que lo recuerden como un amigo sencillo y humilde, que disfrutaba de compartir su tiempo y pasarla a gusto con los amigos. ¡Buki! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Don Muni, y muchas gracias por aceptarnos la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, y muy a gusto por el recibimiento y todo eso. A nosotros no tienes nada que agradecernos, mi Buki. Primero, porque ya desde hace mucho tiempo, yo ya te había dicho a ti, ¡Eh, güey! Ya tienes que ir, ya tienes que ir, ya tienes que ir, y afortunadamente, ya estás aquí. Sí, pero además, porque como siempre le decimos a los cracks, a nosotros no tienen nada que agradecernos. Número uno, porque Don Muni no existiría si ustedes no aceptaran venir a sentarse aquí con nosotros. Y número dos, si la banda allá que nos vea atrás de las cámaras, atrás del celular, atrás de la tele, no nos viera, pues no existiríamos. Así es que gracias más bien a la banda, y gracias a ustedes, mi Buki. Antes de empezar, te invitamos algo, una cerveza, un refresco, un agua, un jugo, ¿qué te invitamos? ¿Una agüita? Una agüita, claro que sí, pues aprovechamos para agradecerle, por supuesto, a nuestro patrocinador oficial de bebidas, Todo Fútbol Morelia, a Juan Juanca, saludos, que le está yendo muy bien ahí en su nuevo local, gracias a Todo Fútbol Morelia, porque recuerden que el kit de bebidas del día de hoy, es traído a nosotros por Todo Fútbol Morelia, y está prohibida su venta. Mi Buki, la primera pregunta, es obligada, y la pregunta obligada es, ¿por qué te dicen Buki? ¿Quién te puso Buki? ¿De dónde sale el mote de Buki? ¿Por qué te dicen Buki? Y bueno, ese es un apodo que me pusieron en la secundaria, ¿por qué? Porque, pues, del pelo lo tenía, pues, todo, todo este, no, nunca se me acomodó un peinado, hasta ahora, que ya tiene uno menos pelo, pero, ya sabes, la carrete en la escuela, en la secundaria, todo eso, y empezaron, porque yo estuve estudiando en la secundaria 4, y de ahí me cambié a la hermanos, por el Magón, la 2, y ahí fue donde, pues, como, este, me dieron los amigos y todo, luego, luego el sobrenombre, quieren buscarle a uno. ¿Pero traías el pelo largo o qué? No, pues, más bien me peleé a Rapa, y empezaron, que Rizit, ya a veces, que los chinos, que este, que el otro, y ya, ahí hubo un amigo que se llama Mauri, este, y fue el que me puso el Buki, y ahí, como era el más relajiento de toda la escuela, yo creo. Pero no, no, no traías el pelo largo, o sea, solamente, tus manos se te acomodaban la greña, y por eso. Sí, por eso fue el apodo del Buki. ¿Y fue Mauri el que te puso? Mauri, sí, sí. Buki, ¿y si lo relacionaban con Marco Antonio, o como que era? Pues, se burlaban que por los chinos, pero, pues, mi pelo más, más esponjoso que la piña, pues, no, no tenía nada que ver, verdad, pero, pues, ya ves como uno de chavo, pues, la carreta. Venga, más rebelde que otra cosa. Bueno, fíjense que yo no sabía por qué le decía Buki, yo desde que lo conozco, Buki, 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 de ahí, este, este, nunca he sabido por qué, hasta ahorita dije, se la vamos a guardar para que la saquen, Don Muni, entonces, en la secundaria, el buen Mauri, y fue por, pues, por la greña borotada, entonces, ya está mi Buki. Este, oye, y ya para irnos metiendo ahí poco a poco en, en, en tu historia, bueno, antes de irnos metiendo, éntrale al, 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 al atún, nos lo mandó Mariscos Natal, Felipao, para que veas que sí estamos nosotros marisqueando con los cracks, bueno, nos mandó Mariscos Natal, y el buen Felipao está bueno, ¿no? Muchas gracias, no, sí. Saludos a Felipao y a Mariscos Natal, este, ahora sí ya para, para irnos metiendo en tu historia, ¿dónde empieza Buki? ¿Dónde empieza, bueno, todavía no, no Buki, sino José de Jesús, el niño, ¿dónde empieza a jugar fútbol? ¿Dónde empiezas a tener contacto con el balón? ¿Dónde empiezas a jugar fútbol, ¿Dónde te empieza a gustar el fútbol? Este, pues, yo vengo de, de tíos que siempre se dedicaron a jugar fútbol, este, casi la mayoría jugó en su momento, yo soy del barrio de La Obrera, ¡Claro! Saludos a toda la banda de La Obrera, todos, sí, ahí en La Obrera yo, me crié aviones, este, chelesiano, no sé si... ahí atrásito de La Obrera, junto a la latita, ahí en la independencia, pues ahí, este, empezamos los primeros pasos a ir, si no ibas a, este, a, a, a catecismo, y a misa, a eso iba, no, tenías derecho a jugar los dos tiempos, era, o sea, eras de los niños que iba al catecismo, este, tenía que ir al catecismo, les daban su boletito para, para el desayuno, y, y luego, después se iban a jugar, eras de toda esa banda, tu atolito, tu millito, y yo le llámonos a seguir, sí, sí, ah, ok, 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 sí, ahí estuvimos, este, ahí duré, pues casi como mi infancia, como, ¿qué te puedo decir? de los seis, a, a los diez años, más o menos, porque, me, ahí estuvimos, me formalicé con ellos, jugando, me relacioné con, puro barrio, como quien dice, después de ahí, recuerdo bien que, ahorita, seco, antes el crea, este, llegó un maestro, Jorge, y un profe Barajas, este, hicieron un, juntaron a todos los barrios, más cercanos de ahí, de, de Torremolinos, si es Torremolinos, de Torremolinos, y, y empezaron a seleccionar, y ya, ahí nos empezaron a escoger, y todo, y pues, yo creo traíamos ahí, pinta de algo, ya nos, ahí me acuerdo que fue donde empezamos, a, como, a hacerte más, de entrenar, de hacerte disciplinar, ya un poquito más formal, ok, de ahí nos, nos mandan, este, pues meten, al, al, una liga muy famosa, en aquel momento, y pues, todos en su momento, entrenaban, buenos jugadores, que hasta la fecha, todavía hay bastantes, de acuerdo, y pues uno, pues de barrio, y pues no sabías, ni que era defensa, ni que, tú nomás ibas y jugabas, te presentabas, entonces, con estos profes, nos empiezan a ubicar, de que juegas, que quieres jugar, que, o por qué lo haces, o qué, le empezaron uno a meter, este, a indagar, que qué es lo que buscabas, que querías, no, y pues con los consejos de ellos, y todos, pues nos fuimos, este, pues metiendo poco a poco, eso sí te lo voy a decir, el primer torneo, unas bolitas, 20-0, pero eso ayuda, a ir relacionando, fue llegando más gente, de otros lados, y ya gente, un poco más buena, porque los de colegio, pues siempre, la verdad, no sé qué paso, si bien, o sea, bien entrenados, bien entrenados, y uno, imagínate, usted, te puedes dar la idea, de cómo, porque en el, en el cerebro, ya no, cuando ibas a jugar ahí, o sea, era jugar por jugar, ¿no? o sea, empezaban ahí, pero no, no, no había un entrenamiento como tal, no, no, pues es que en realidad, pues ahí era como que, vente, este, como a completar los 11, y a jugar, y cuatro, cinco cambios, y ya, entonces, pues no te orientaban mucho, no sabían, o sea, lo podía agarrar un papá de un amigo, y con tal de que jugara a su hijo, pues íbamos, y no nos ubicaban, no nos decían mucho, porque en realidad no sabían, pues, entonces acá fue donde empecé a despertar, ya de allí, pues, no sé, yo creo que siempre tuve algo, o me defendía con algo, que la gente que sabía, pues me decían, pues no puede ser bien, y que esto, y que lo otro, y pues uno, ah, no, si está bien, y uno, no, si está bien, de hecho, ya luego de ahí, de la obrera, nos cambiamos a las Felicitas del Río, ok, y un saludo para todos los amigos de ahí, de las Felicitas, saludos a toda la banda de Felicitas, allí, este, inicié, en el fútbol amateur, ya, lo que es ahorita la liga municipal, ok, después de la liga de LIMS, te vas a la liga municipal, ¿con quién? ¿con las Felicitas? Con las Felicitas, ahí empiezan, ¿en qué categoría? Juvenil, juvenil, ok, juvenil, y ya de ahí luego me brincaban a cuartitas, ok, y este, pero, pues la verdad, no le veía yo, siempre era como de entrega, y este, y pues, ya como que empiezas a agarrar más, más coraje, y más amor al fútbol, entonces, a partir de ahí, pues jugué la temporada y todo, y me empezaban a invitar a varios lados, y empezaba a ir, empecé a conocer otras gentes y todo, y luego, pues, de la secundaria a cuatro, me cambié a la dos, en la cuatro fui seleccionado de ahí, de hecho, es de la primaria y todo, siempre seleccionado, ok, la cuatro, es la que está acá por, por la norma, por la norma, ¿verdad? ok, por la norma, bueno, ahora, ahora tiene otro nombre, la, sí, la tres, es Andréito, está la cuatro, y la siete, es Morelos, para acá fue esta la dos, ok, sí, este, de hecho, pues también, yo, mucho más antes, se me pasó a brincar esta parte, cuando ya estuve en la primaria, también, estuve entrenando con el propio Ramón, allí en el parque, 150, 150, ok, ahí conocí también a varios amigos, que ahorita también han trascendido en el fútbol, el Berry, con ellos, este, con ellos empezamos ahí en esa escuelita, de hecho, pues ese fue como el saltito, para ir ubicándome, que, que te dijera, no, ¿de qué quieres jugar? ya ves que cuando empiezas, no sabes ni qué es un defensa, delantero, medio, ni nada, no sabías tu posición real, o a lo que querías, puedes llegar, entonces, ya cuando, sí di el pasito fuerte, fue cuando llegó a la 2, ahí el profesor Bárcenas, este, hizo un convocado, para seleccionar, o sea, te vas de la, de la, de la que es Federal 4, de la Federal 4, a la Federal 2, que es hasta dónde, allí por el Zoológico, de frente a la F, ah, ok, ah, ok, sí, sí, ok, sí, entonces, ahí, este, pues se llegaban como los torneos, de, que, se juntaban las secundarias, aniversarios, y todo, y me acuerdo bien, este, y sabes, hizo un convocado, y nos seleccionó a varios, que estábamos ahí, en ese momento, y, pues nos empezó a entrenar, que porque iba a haber un torneo, y que no sé qué, y yo, como 15 días, en 15 días, hizo un equipazo, este, se llega el aniversario, de la escuela, se llama Hermanos Flores Magón, ok, y se hizo un torneo, de época, y ahí es donde, él me puso casi, casi el dedo, sabes qué, tú eres medio de contención, y de ahí no te va a salir, y me empezó, pues en ese tiempo, ya sabes más o menos, ubicarte y todo, y me dio mucho talento, que empezamos a entrenar, luego de ahí, se viene el torneo, de las secundarias, este, de todos, ganamos, luego se viene un, un estatal, y también se logra, un regional, un estatal, y se logra ir al nacional, entonces ahí es como el, el parteaguas de, de cuando uno ya despega, y con entrenamiento, ya lógicamente, ya más orientado, más, ya más maduro, en lo que es, y te gusta, cuando te gusta, le metes de lleno, entonces, ya cuando, de ahí, ganamos el, el estatal, y nos vamos, nos vamos al nacional, mucha gente, que en su momento, pues también andaba, todo, con todo su potencial, y todo, nos vamos, hicimos un papel, con medio, no fue muy bueno, pero hicimos buen papel, representando a Michoacán, quien no quiere hacer, esa parte, entonces nos vamos, y pues ya de regreso, pues dije, bueno, pues no sé que sigue, mientras yo me seguí preparando, seguí, pues ya, desde ahí fue la costumbre, de entrenar, cuando vení unos dos, dos, por semana, o una vez a la semana, y hasta la fecha, se mantiene uno haciendo, pues ese, ese ejercicio, para mantenerse uno, ok, y allí, en ese tiempo, este, que te hablaba de la juvenil, en el Felicitas, pues, me cambio, porque ya regresamos, y el profe Bárcenas, en ese tiempo, estaba en el club independiente, ok, en el independiente, entonces, ahí me aventé, un cierto tiempo, ¿qué, tres, cuatro años? Estamos hablando del mismo, profe Bárcenas, de siempre, verdad, profe Bárcenas, papá de, de Hugo, de Hugo y de Javi, verdad, del mismo, del mismo, ok, y este, pues ahí, estuve, en el independiente, pues, ya, es otro nivel, ahí fue donde ya, fue el cambio, de decir, bueno, pues gente, ya ahora sí, entrenada, ya con más, con otras ideas, y todo, y ahí es donde, está el brinco, quedamos campeones, casi los cuatro años, que yo estuve ahí, nos llevamos todo, de hecho, ahí, yo debutó, en primeras especiales, cuando, era un problemón, jugar en primeras especiales, de la vida municipal, y el profe me debuta, y desafortunadamente, o afortunadamente, pues, pero tú estabas registrado, ¿con qué categoría? Juvenil, con juvenil, y te subían, a especiales, y me daba oportunidad, cinco, veinte minutos, pero, pues para que vayas, él, no sé, me vio, tuvo la, verme algo, algo me vio, y me siguió, me siguió preparando, y yo también, pues, también depende de mí, claro, de querer seguir, o ahí, te quedas estancado, entonces, de allí, pues, a los dieciséis años, me dice, sabes qué, tú ya estás, que es que es que sea, el físico, luego, luego, siempre, en el físico, uno, no, pues, muy, este, pues todavía, sentía yo que me faltaba, un poquito más edad, pero él me dijo, tú ya estás, bueno, a los dieciséis, a los dieciséis, y me aventó ahí, entonces, pues, me debuta, con ya gente ahorita, que ya también están, pero pasé, jugué con buenos jugadores, los que estaban en esa época, o sea, perdón, en su mera época, en su acogero, en especiales, y tú apenas, todavía juveniles, ¿quiénes estaban en esa época? Gustavo, Coy, este, el Américo, este, Raúl, Raúl García, Raúl García, saludos, profe Canario, este, el otro Raúl, este, un central, se me olvida su apellido, estaba, este, los morones, en ese momento, estaban todos, Gera, este, el profe Raúl, y, el Tejón, que es para el Tejón, el Tejón, Pascanza, sí, de hecho, cuando me ven a mí, pues me ven como diciendo, no, pues este, ni fachas de futbolista, porque, ellos estaban en su momento, y yo sí los vi así, como con cara de que, no, este, pero bueno, sí me dieron la oportunidad, jugué, ok, ahí me aventé, pues ya, ahí fue como, el empuje, y estarme manteniendo, ya me brincaban de juvenil, ahí ya me daban la oportunidad, en primeras, o, o, especiales, y al pasito, poco a poco, poco a poco, o sea, cuando llegué a los 18, pues ya, ya llegas más por, ya más por físicamente, y pues, también te motiva mucho, el, el, esto, pues el, el ver a la gente, bueno, dices tú, ¿cómo me voy a dejar? y tú estabas, fíjate, nosotros, los, nosotros, los, cuando digo nosotros, me refiero a los de mi generación, ¿verdad? A nosotros nos subían, y arriba de nosotros estaba la generación de, pues, pues, arriba de nosotros, pues, la generación de, 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 de este, ¿cómo se llama? De Chivo Morales, de Momas, de, este, o sea, pues es la generación que sigue, Pero tú, eres más grande que nosotros, o sea, de la, de mi generación, y tú, a ti te toca otra generación más arriba, ¿no? O sea, o sea, nosotros, ni de chiste alcanzamos a ver a, o sea, jugar con ellos, verlos sí, pero no alcanzamos a jugar, por ejemplo, con los morones, con, con el profe, el profe Raúl Morón, o sea, y con Jera Morón, ellos son más grandes, este, entonces, eh, o sea, ¿a ti te tocó todavía otra generación? Sí, de hecho, pues ahora que platico con ellos, pues ni se acuerdan de uno, ¿Por qué? Porque pues vas empezando, no tienes nada de trayectoria, y, y pues, pero poco a poco, ahí fue ese de irme, con Javi, con el que, a veces platicaba mucho, Javi, este, de ir a Jalisco. ¿Con Javi la iba? No, este, Javi, ¿cómo se te llama? Ahí, es compadre de Raúl, y con él, este, pues con él platicábamos, le decían, y él era de la camada, el más chavo, yo le dije, no, pues yo, ahí, ahí, todo esto, pero pues equis, no, es que ellos estaban en Sumero, pues a Pogeo, y tú apenas ibas, nosotros, yo creo que nuestra generación estaba, si acaso, en infantil, después te digo que somos un poco más chicos que tú, sí, yo creo que sí, este, Tomás, sí, o sea, porque yo creo que cercanos a ti, ¿quiénes son de tu generación? Beri, este, Jano Leiva, este, Alejandro, ok, Alejandro Leiva, Javi, Javi Leiva, yo jugué, yo jugué con muchos hermanos, este, los Bárcenas, o este, Martín Castro, con ellos, con ellos, y también jugué, fíjate, tuve el gusto de, con todos ellos pasar, con, y estar conviviendo, pues, ahí, al paso, irse unos, siguiendo, pues, la trayectoria, con muchos torneos, morir, ya, cuando ya uno crea su, poco a poco, su, su, se va haciendo, pues, unos famitas, como quien dice, ya te van invitando, que para allá, que para allá, no, pues ya empezamos a andar jugando, para todos lados, entonces, ya después de ahí, pues, se acabó la, la juvenil, y cuando empieza, lo del relajo del Monarcas, Morelia, y todo eso, ok, las visorías, y todo, pues, me di, pues fui, a ver qué, espérame un poquito, espérame un poquito, porque eso me interesa, regálame cinco segundos, nada más, para agradecerle, eh, para agradecerle a nuestros patrocinadores, por traernos un programa más, gracias a todo, Fútbol Morelia, gracias a, a Taller de Ojalá, Trípica Lemus, gracias a, Carnicería La Moderna, gracias a Cristian García Ortodoxia, y gracias a Mariscos Natal, gracias a todos, por traernos un programa más, de verdad, gracias, y, al Buki, pues como todos, se llevan su tarrito, cuando vienen aquí, el Buki, pues obviamente, se lleva su tarrito, por, por, con su lobo, de, de Don Muni, en el, en el, en el, en el vestidor, del, del estadio Morelos, eh, aquí, esta foto, ¿de dónde la sacamos? Creo que se la robamos a ver, yo creo, no sé, o la, la tenían, en el perfil, este, del Buki, así es que, pero ahí en el estadio, ahí en el estadio, en el vestidor del estadio, oye, mi Buki, llega entonces, empieza la llegada de Monarcas Morelia, empiezan las fuerzas básicas, y todo esto, y vas a tocar puertas, pues fui a una visoría, ok, fui a una visoría, porque de hecho, pues casi la camada que se quedó, pues fueron los que fuimos a representar, mucho acá, en este al nacional, ¿y tú? y casi todos, la mayoría estaba allí, entonces, pues fue como más fácil, estar allí, pues ya, ya este, pues hice la prueba y todo, y pues sí, ahí estuve un, un, este, como año y medio, y desempeñándonos, haciendo ahí la, no sé. ¿Dónde, ¿dónde te quedaste? ¿En qué categoría? Este, tercera, ¿En tercera? Estuve jugando en tercera, y un tiempecito en segunda, ok, y unos puñinos, ¿con quién es? ¿Con quién es de tu apuesta, ahí entre tercera y segunda? En tercera, pues fíjate, fíjate que yo fui, ahí con el Moy, cuando ellos empezaban, el Moy, pues Moy Muñoz, sí, ok, que después son de los que, llegaron más arriba, ok, pero, pues, así conocidos ahorita, pues creo que ya, ya nomás el que se mantiene es el Beri, y Alejandro Leyva, y Javi también, y pues con ellos eran con los que estuve también conviviendo, y también un, este, un amigo que también ahí, Carlos, Carlos Sánchez, este, un amigo también que estuve ahí, y los Leyva, también a ver, los Leyva, este, los Pantoja, también es un amigo que estuve, los Pantoja, este, unos de Guadalajara, unos chavos también, también de allá, unos de Veracruz. ¿Y cuánto duras en fuerzas básicas de Monarca? Me aventé, así registrado, registrado, un año, pero medio año estuve como haciendo, porque llegué tarde, cuando ya había pasado lo de los registros, entonces me aventé como al dinero. ¿Y no sigues avanzando, de tercera, segunda, y no sigues avanzando, ¿por qué? O sea, supuestamente, en su momento, este, porque ya dábamos, tenían cierto rango de edades, y pues ya uno, que ya no estaba para estar en esa fuerza, y este, pues yo ya no le seguí, ya me corren, me ubiqué, porque en ese tiempo, pues, ya hice una relación, y todo, y pues, fue que me, me calmé un rato. ¿Le dices no al fútbol profesional? ¿Te regresas al fútbol amateo, a la liga municipal? ¿Y a dónde te regresas? Sí, pues, todo casi, yo creo, me faltan uno que otro equipo, pero casi, todos los he pisado, toda la mayoría. ¡No mames! ¿Has jugado un chingo de equipos? Sí, sí, ya traigo, ahí, pues, es como veintitampos, en el día, en la liga municipal, sí, pero sí has estado en muchos, bueno, entonces, si ha pisado muchos, y no, pues, así, pues, dices, ando por un chingo, voy a hacer una de las preguntas que traíamos preparadas, y que la banda también debe saber, ¿no? Llevas un chingo de tiempo en la coca, güey, fácil, llevas un chingo de tiempo en la coca, por lo menos, o platícalo, ¿cómo llegas a la coca, güey? Porque llevas un puterísimo de tiempo en la coca, ¿cómo llegas a la coca? Pues, cuando, bueno, un tiempo dejé el fútbol, ok, porque, tuve que salir del país, y me fui a otro país, pero regreso, y aquí este, regreso, luego, luego, igual, busqué al profe Bárcenas, a la Aztlán, ok, en el Aztlán, ahí, que era hasta del barrio, en ese momento, de la obrera, de la obrera, de la obrera, y ahí empiezas otra vez, empiezo a enrolarme, porque había dejado un rato de jugar, y me empiezo a enrolar, Aztlán, Aldea, este, independientemente me volvió a pisar hasta más adelante, ya luego de ahí brinco al Jalisco, lo que es el Jalisco, y, y en la coca-cola, son donde he durado un poco más bien, ok, en el Jalisco duré siete años, ahí fui campeón con ellos, el Orión, la Aldea, este, luego regreso a la Independiente, después de salir del Jalisco, pues yo pensé que ya se iba a acabar todo, que ya, porque me, ya no, ya, ya, ya pasé, pero ahí me dijeron, no, vente, me invitan ahí al Indelfín, y Romel, y empiezo otra vez, empiezo, empiezo a prepararme, a, pues, te exigen ahí, sí, me exigen bastante, y luego, pues, la juventud, ya venían los que ahorita están, pues, la venimos, y vuelvo a agarrar aire, esa vez hicimos también un buen papel, ahí con el Indelfín, le volvimos a, a dar el prestigio que antes, todo lo que tenía, pues, claro, esa vez hicimos un papel de tercer lugar, en especiales, y pues, creo que fue muy bien, y de allí, es donde, platicamos con el Momax, y todo, y nos dicen, ya, es que, acá, la coca, fíjate que es, que loco, y pues, y bueno, ya fui, llegué, me presenté ahí con, este, Profe Arreola, con tal descanso, ahí empezó, ¿está el cielo, profe? Este, Jesús, el Chucho, Chucho, este, le decimos nosotros, el ángel que, que regresó del cielo, ¿no? Sí, 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 ahí empezamos, y ya empecé a conocer a toda la gente, ahí empecé a ver todos los que íbamos a estar, pues, eran pareja, ¿no? Momax y Chucho eran pareja en la central, ¿no? Creo que con el Batata, también, y Batata también, ok, entonces, ahí, entonces ya fue que ahí me llegué, y pues hasta la fecha ahí me he mantenido por ahora, ahí estoy con ellos, este, a don Lupe que me ha dado la oportunidad de estar ahí con ellos, todo, y esto. Cracks, ya para finalizar esta primera parte de la historia de Buki, que la verdad, eh, muchos nos identificamos con muchas cosas de las que nos platicó, y la verdad nos estamos pasando poca madre, eh, vamos a entrarle a la dinámica. ¿Qué? Conociendo a los cracks, y la dinámica, conociendo a los cracks, mi Buki, es muy sencilla, aquí hay varias tarjetitas, cada tarjetita tiene una categoría diferente, cada categoría tiene un, cinco preguntas diferentes, ninguna categoría tiene nada que ver con fútbol, son categorías y gustos de la vida diaria, para que los cracks conozcan un gusto de Buki, que no es un tontelate. No, vale, no, sí, vamos a ver, la que tú quieras. Bueno, esta es la que te va a dar, a ver, bueno, aquí está, y la categoría cracks, es, cine. 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 a ver, va, uno, película, mexicana, película mexicana, favorita, o favorita. Y en su momento, la India María, esa, cómo me fascinaba en su momento. Películas de la, de la India María. De la India María. Ok, la India María, entonces, este, películas de la India María. actor, dos, actor o actriz, mexicana, o mexicano, actor o actriz, favorito, o favorita. Salma Hayek. Salma Hayek. Ah, a ver, a ver si no se le muere celoso, ahí en la casa de Buki, no es cierto, señora. Tres, película extranjera, película extranjera, favorita. Me gustan mucho las de caricatura, la de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Esa. Ah, sí, es muy buena, la, sí, es mucho muy buena, claro que sí, entonces, Kung Fu Panda, ya está. Cuatro, actor o actriz, favorita, actor o actriz, favorita, extranjera. extranjera o extranjero. O extranjero, pues fíjate que, este, DiCaprio. DiCaprio, claro. Cuando hizo la de Titanic. Cuando hizo Titanic, ah, fíjense que, ok, yo estoy de acuerdo que, que DiCaprio, pues da obviamente el salto a la fama cuando hace Titanic, eh, pero un año antes, cracks, hizo un peliculón, un puto peliculón, vayan y véanla, un año antes de Titanic, hizo, eh, Romeo y Julieta, de hecho, de Romeo y Julieta, eh, lo jalan a hacer Titanic, no mames, Romeo y Julieta con, con Leonardo DiCaprio, no mames, peliculón de a madre, gran película que hizo antes de Titanic, obviamente, cuando hace Titanic, no, el güey se va a los cielos, no, Leonardo DiCaprio. eh, cinco y última, película, actor, género, o algo relacionado con el cine, lo que sea, algo relacionado con el cine, que no te gusta, que realmente no te gusta ver, eh, y no vas, ni te gustaría, ni nada, no te gusta nada. Pues, la verdad, Leo, como veo a los actores, como que siento que se limitan a mucho, porque la fama, como que si los, los achicopala de repente, como que ya, no sé si no estén capacitados, para cuando lleguen a ese límite, o, o no sé, o sea, lo que no te gusta, de, en relación con el cine, es que los actores llegan a la fama, y se suben a la piedrita. Y ya, y siempre la humildad, siento que es la clave de todo. Chingón, lo que dijo el Muki, como cualquiera lo hubiera dicho, hubiéramos dicho cualquier otra cosa, un género o algo, ¿no? Y él dijo, a mí no me gusta que los actores lleguen, se hacen famosos, y se olvidan de dónde vinieron, va, chingón, eh, pues esta fue la dinámica, conociendo a los cracks. Cracks, no quiero despedir este programa, sin antes recordarles, que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube, y que activen su campanita, recuerden que para que Don Muni siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales, y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a Cristian García Ortodoncia, agradecerle a Mariscos Natán, agradecerle a Taller de Ojalatería y Pintura Lemus, agradecerle a Carnicería La Moderna, y por supuesto agradecerle a todo Fútbol Morelia, gracias a todos por traernos un programa más. No se pierdan la segunda parte de la historia de Buki, el día miércoles 7.30, con nuestro canal de YouTube. La primera parte de la historia de Buki, aquí en Don Muni, futboleando con los cracks. ¡Vamos el miércoles! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!